Y me gusta. Pues la amplitud de las aceras, que no tropieza con la gente. La sombra también, que se agradecen un poco los adólicos para el verano. Hoy hace un buen día para pasear por esta zona. Y ir con el patinete que me dé un poco el aire. Y volveré otra vez a trabajar porque me he escapado 10 minutillos. Soy tatuador. Yo he venido a bañarme al puente de hierro, al río. Antes era un basurero. Y ahora me da gusto ir. Sí que tengo alguna cosita, algún trabajo que tenga que ver con los leones, por ejemplo, de aquí, tan emblemáticos. Y ahora está casada. Me quedan un par de kilómetros. Ya acabó. He hecho nueve y me quedan dos. Este paseo es uno de los paseos más bonitos de Zaragoza. En la antigüedad esto lo llamaban el paseo de la ribera. Y luego más adelante le llamaron paseo de Chegaray Caballero. Y eso se debe a dos personas que históricamente son muy famosas. Uno era el dramaturgo y otro el compositor de gigantes y cabezudos. Hombre, pues porque esta es mi ciudad. Igual que cuando viajamos, pues antes de viajar a una ciudad estudias cosas de tu ciudad. También tienes que saber cosas. Hola, a todos. Qué bien informadas les veo. Dicen de mí, a mayor gloria de los artistas, Chegaray Caballero, que soy uno de los paseos más importantes de Zaragoza. Importante, no sé, no es falsa modestia. Pero largo, soy un rato. Unos siete minutos en coche con los semáforos en verde. Calculen, del puente de la Almozara, todo recto hasta el puente Manuel Jiménez Abad en las fuentes.